Música Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad es el nombre del seminario que se encuentra desarrollando la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción en conjunto con la Asociación Regional de Magistrados de Concepción, Bio Bio y Arauco Ha sido un privilegio sentirnos convocados a organizar y creemos que es una actividad relevante en el contexto regional y nacional porque pocas veces se ha buscado tratar un tema de esta naturaleza con la perspectiva interdisciplinaria y con la perspectiva internacional que va a tener este seminario En la instancia se dieron a conocer importantes investigaciones que se centran en las líneas de la teoría general de los derechos fundamentales la comparación de estándares internacionales de derechos humanos deferencia judicial y transparencia solo por nombrar algunas En varias oportunidades la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido reclamos de distintos ciudadanos respecto del quehacer del Estado chileno ya sea a través del órgano legislativo, ejecutivo o judicial en nuestro caso donde se nos indica que tenemos falencia en nuestro sistema respecto del sistema interamericano de derechos fundamentales Al seminario también asistieron autoridades quienes destacaron la importancia de estas iniciativas para la justicia chilena Es fundamental puesto que el Ministerio de Justicia tenemos un proyecto con nuestro gobierno de la Presidenta Bachelet en transformar el Ministerio de Justicia el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos donde se va a crear una subsecretaría de Derechos Humanos o sea con eso le estoy diciendo la tremenda importancia que tiene para nuestro gobierno Este viernes continuará el desarrollo de este seminario que además se realiza en el marco de los 150 años de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción el Ministerio de Justicia